La inteligencia rusa tiene en sus manos informes preocupantes. Kiev, desequilibrado totalmente, prepara un transporte de un material estratégico capaz de desencadenar un conflicto de características catastróficas. No cambies de canal. Putin sabe la verdad y sepultó los planes de Kiev. El conflicto en Ucrania se vuelve cada vez más complejo y tenso, con los frentes de batalla reactivados y la paz pareciendo distante. Sorprendentemente, se revela que Ucrania está trabajando en una peligrosa arma nuclear. ¿Selensky está dispuesto a llevar la guerra a niveles nucleares? La falta de apoyo occidental empuja a Ucrania hacia la desesperación. ¿Qué otros planes peligrosos se están gestando en Kiev? Informes indican que se han extraído materiales reactivos de una planta nuclear sin notificar a la comunidad internacional con el objetivo de modificar el material para generar potente armamento. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El desespero de Zelensky está a ojos vista. Las continuas derrotas en el campo de batalla producen un profundo desequilibrio en las decisiones del jefe de Kiev. Los rusos saben que la bestia está herida. Te contamos lo ocurrido. El conflicto bélico en Ucrania sigue escalando niveles de complejidad y tensión. Los frentes de batalla se han activado nuevamente y las perspectivas que hablan de paz están quedando muy lejanas. Zelensky está obligado a plantearse qué tan reales son sus posibilidades de salir victorioso en esta contienda. La desesperación de Ucrania por revertir lo que parece inevitable lleva a las autoridades del país europeo a considerar alternativas muy descabelladas. En un anuncio sorprendente, el director del Servicio de Inteligencia Exterior SVR de Rusia, Sergei Naryshkin, ha revelado que Ucrania está trabajando en el desarrollo de una peligrosa arma nuclear sucia. Zelensky quiere llevar la guerra a niveles nucleares. La información en manos rusas ya permite aseverar que los planes de Kiev se verán truncados en lo inmediato. La falta de apoyo por parte de sus aliados y el poderío ruso han empujado a los ucranianos hacia un escenario de desesperación. ¿Qué otros planes peligrosos como este tiene entre manos Kiev? Según la información rusa, el dispositivo pretendido por Ucrania combina explosivos y materiales radioactivos y tiene el potencial de provocar una extensa contaminación por radiación. Los informes indican que dos contenedores especiales con combustible nuclear gastado fueron extraídos de la planta de energía nuclear de Rivne. Los mismos fueron llevados a la instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado de Chernobyl. Sin notificar a la Agencia Internacional de Energía Atómica, o IEA, según Naryshkin, el combustible radioactivo fue enviado para su procesamiento. ¿Quiénes son los funcionarios implicados en este fracasado plan? La Inspección Estatal de Regulación Nuclear de Ucrania. Sin embargo, se teme que este material pueda ser utilizado para fines mucho más peligrosos por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior advierte que en caso de que se emplee una bomba nuclear sucia, las graves consecuencias se extenderían a toda la población y al ecosistema de Europa del Este, incluyendo los países de la Unión Europea y la región del Mar Negro. Esta posibilidad ha generado preocupación a nivel internacional, exigiendo una respuesta inmediata por parte de las organizaciones y los estados relevantes. Los planes de Zelensky quedan sepultados, con la comunidad internacional alertada. El desarrollo nuclear de Ucrania queda atado de manos y pies. Putin celebra la importancia de la información secreta obtenida. ¿Un proyecto nuclear? Al parecer es la carta desesperada que están dispuestos a utilizar los desequilibrados dirigentes de Kiev. Por supuesto, con el aval de los aún más alocados jerarcas del occidente colectivo. Te contamos el porqué. Los planes a las apuradas no llevan a buen puerto. Este fracaso de Zelensky al intentar mantener en secreto su proyecto para desarrollar en territorio ucraniano bombas con potencia nuclear muestra que la presión que ejerce Rusia desde los frentes de batalla altera gravemente el desempeño ucraniano. Nos encontramos en una etapa crucial de la historia, donde la carrera de armas nucleares ha tomado un rumbo alarmante, y es por ello que desde Ucrania vieron como probable desarrollar en este momento armamento de este tipo. ¿Pensaba Zelensky contar con el apoyo de Estados Unidos o la OTAN para este desarrollo? El período de reducción de armamentos nucleares que siguió a la Guerra Fría parece haber llegado a su fin, generando gran preocupación tanto por el acelerado ritmo de modernización de los arsenales como por la retórica que resalta el papel de las armas nucleares en las estrategias militares. En la actualidad, el número de ojivas nucleares ha experimentado un aumento significativo, alcanzando la escalofriante cifra de 12.512 armas nucleares, de las cuales 3.844 están desplegadas en misiles, aviones y aeronaves que circulan por los océanos. Además, alrededor de 2.000 armas nucleares están en estado de alerta operativa. La acumulación excesiva de armamento en un contexto de gran desconfianza geopolítica sitúa a la tercera década del siglo XXI como uno de los momentos más peligrosos para la humanidad. Este panorama está dominado por tres superpotencias nucleares, a saber, Estados Unidos, Rusia y China, y complementado por otros seis países. Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte también poseen armas nucleares. ¿Pueden sumarse más estados como Ucrania a este club nuclear? El Tratado de la No Proliferación de las Armas Nucleares TNP no prohíbe expresamente el desarrollo de esta capacidad latente, siempre y cuando no se realice una prueba nuclear. La reciente decisión de Rusia de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia ha convertido a Europa en la región con la mayor concentración de este tipo de armamento en todo el mundo. Moscú ha suministrado a Minsk misiles Iskander y aviones equipados con capacidad nuclear. Aumentando así la preocupación en la región. Esta acción se suma al hecho de que Estados Unidos ya tiene alrededor de un centenar de armas tácticas similares emplazadas en Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía. Sin mencionar las armas nucleares estratégicas que poseen el Reino Unido y Francia. Incluso estas dos naciones ya han anunciado planes para aumentar su arsenal. ¿Occidente realmente sería capaz de dotar de capacidades nucleares a Kev? ¿Biden y sus secuaces podrían llevar el conflicto a un punto de no retorno? ¿En esta magnitud alcanza el desespero de Biden? Ya lo vas a conocer. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania heredó un número significativo de ojivas nucleares. Sin embargo, en un esfuerzo por promover la no proliferación nuclear, Ucrania decidió deshacerse de su arsenal nuclear y firmó el Tratado de no proliferación nuclear en 1994. Como parte del acuerdo conocido como el Memorando de Budapest, Ucrania acordó transferir sus armas nucleares a Rusia a cambio de garantías de seguridad y respeto a su soberanía. Las armas nucleares ucranianas fueron devueltas a Rusia y Ucrania se convirtió en un estado no nuclear. El desarrollo de armas nucleares ha sido un tema de gran preocupación a lo largo de la historia debido a su capacidad destructiva y su impacto a nivel global. Una cuestión clave de este ámbito es el mantenimiento del secreto en torno a los avances realizados en la investigación y desarrollo de estas armas. Detalle que olvidó Zelensky y sus funcionarios. El secreto en el desarrollo de armas nucleares se basa en la idea del equilibrio estratégico y la disuasión. Los estados poseedores de armas nucleares buscan mantener una ventaja militar y asegurar su propia seguridad. Mantener en secreto los avances tecnológicos y tácticos relacionados con las armas nucleares contribuye a mantener este equilibrio. El secreto en el desarrollo de armas nucleares puede contribuir a reducir las tensiones y conflictos internacionales. Al no conocer los avances específicos de otros estados, se evita la posibilidad de una carrera armamentista acelerada o una respuesta inmediata y desestabilizadora por parte de otros países. El secreto en torno al desarrollo de armas nucleares es esencial para proteger la seguridad nacional de un estado. Revelar información clasificada sobre los avances en armas nucleares podría permitir que otros estados desarrollen contramedidas o encuentren vulnerabilidades en los sistemas de defensa. Si los avances tecnológicos y tácticos se hacen públicos, esto podría facilitar el acceso a conocimientos y materiales nucleares por parte de actores no estatales o estados no autorizados, lo que aumentaría el peligro de proliferación nuclear. El secretismo es una herramienta importante para evitar este escenario indeseable. Si bien el secreto puede generar preocupaciones en términos de transparencia y confianza entre estados, su relevancia radica en la necesidad de salvaguardar la paz y la seguridad global. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio adecuado entre el secretismo y la necesidad de la rendición de cuentas y la verificación internacional en el ámbito nuclear. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Gracias.